¿Alguna vez has tenido la sensación de no saber con seguridad si estás despierto o soñando? ¡Despierta! ¡Ya comienza José Venegas Talks! ¡José Venegas Talks! Muy bienvenidos al episodio número 31 de José Venegas Talks. Hoy se lo voy a dedicar a preguntas que quedaron pendientes. Ustedes saben que con María Blanco hicimos tres programas dedicados a preguntas difíciles que suelen hacerlos a los liberales. Y esto surgió de un post que hice en Facebook preguntándole a la gente cuáles preguntas les habían parecido más complicadas de responder que les habían hecho porque mi convicción es que ahí es donde vamos a encontrar el punto de resistencia. Lo que está haciendo que algo que para nosotros aparece como muy de sentido común desde el otro lado se perciba como una amenaza. Entonces, si podemos ir al centro de la cuestión, tal vez se disipen algunos de esos temores. Entonces, nos quedaron una cantidad impresionante de preguntas. Igual vamos a seguir con María contestando estas y otras preguntas, pero quisiera despejar algunas para cumplir con los que hicieron la lista de alguna manera. Y además, para que entremos en esa conversación, me gustaría que aporten sus propios comentarios. Esto puede hacerse en el canal de YouTube, ¿no? Y me pueden buscar ahí, pueden buscar José Veneas Talks y van a encontrar. O si no, en iVoox, que es el podcast para Android. O en iTunes, que es el método para escucharlo si tienen sistema iOS. Y que aporten ustedes sus propias ideas o su propia discusión o la forma en que han respondido estas cosas o que no han logrado responderlas. O las inquietudes que tienen, si es que están del otro lado de este pensamiento también, ¿no? Entonces voy a empezar por la lista a ver si puedo agotar de alguna manera una parte importante de las que habían quedado pendientes, ¿no? Voy a empezar por Dan Piglia, que pregunta ¿Por qué considerás al egoísmo como una virtud? Que esta es una cuestión central en el pensamiento de Ayn Rand, ¿no? Porque ella explica que la moral tradicional está basada en el altruismo, en que la validación de nuestros actos está dada por la generosidad, por nuestra disposición a renunciar a nosotros mismos en función de los intereses ajenos. Y es una cuestión bastante complicada por ahí de entender lo que plantea Ayn Rand con el egoísmo, porque lo que está diciendo es que toda virtud empieza por uno mismo. Digamos, la forma de validación no es si estamos haciendo algo como un sacrificio hacia otros, ni tampoco tiene que ver con hacer algo por nosotros sacrificando a los demás. Es decir, la ética, dice Ayn Rand, no está validada por aquel que se beneficia. Está validada objetivamente, por el hecho, por la aceptación de la realidad. Inclusive, parte de esa realidad es que somos individuos racionales, ¿no? Entonces, ella habla de este egoísmo racional, que es un egoísmo sin aplastar al otro, considerando al otro desde el punto de vista de la realidad como un individuo que tiene también sus propios objetivos y que es un individuo racional. Esto es la aceptación de la realidad en función de los otros. En consecuencia, en el trato con los demás, tenemos en cuenta eso porque es un valor importante del cual podemos obtener una alimentación y retroalimentación. La vía para tratar con otros individuos que son como nosotros es el intercambio, el intercambio de valores. Doy y recibo y recibo y doy y esto tiene que ver con el beneficio propio. Digamos, la relación con el otro también está guiada por el beneficio propio. Y tiene una frase que para mí explica mucho en un reportaje que le hacen sobre la cuestión del amor. Dice, nadie quiere ser amado como un sacrificio, ¿no? En realidad, o por obligación. Dice, nadie quiere ser amado por obligación. Y acá es donde uno puede llegar a entender la diferencia. Ahora, hay un problema porque para nosotros en español, la palabra egoísmo en el diccionario y además en la forma en que lo usamos no tiene ninguna connotación positiva. Es decir, actuar por uno mismo no está definido en realidad, que es el sentido del egoísmo que menciona, que predica Enran. Está puesto ya como un exceso, como la actitud caprichosa de alguien que asalta a otro. O le roba o le miente o lo trata como si no fuera un individuo racional, ¿no? Entonces, esta, digamos, no sé, por poner una palabra, mezquindad, está automáticamente asociada a actuar por uno mismo. Que es tan tabú que no está. No tenemos una palabra que para nosotros signifique eso y solamente eso, ¿no? ¿Por qué salgo a trabajar? Por mi propio beneficio. ¿Por qué leo? Por mi propio beneficio. ¿Por qué tengo amigos? Por mi propio beneficio. ¿Por qué ayudo a mi amigo cuando está en un problema? Por mi propio beneficio. Estoy apostando a mis valores, a mis sentimientos, a las cosas en las que yo creo. Y eso es lo que hace valioso el acto para el otro también, ¿no? O sea, hago esto por vos porque te valoro. No es que hago esto por vos porque no te valoro. Y estoy sacrificándome. Digamos, estoy tirando el dinero de alguna manera a la basura. Entonces, eso nos permite entender este sentido del egoísmo que en realidad la dificultad está en que tenemos metido, digamos, el seteo altruista, que es el seteo en el cual los actos buenos son aquellos en los cuales nos sacrificamos. O sea, dejamos de lado lo que nos interesa para ir hacia lo que no nos interesa, que es algo bastante absurdo. Y uno se pregunta por qué crece una cierta, esto pasa mucho en la Argentina, ¿no? Una tendencia a la justificación del delito. Porque ahí, en la justificación del delito, parece estar la máxima expresión del altruismo. Quiere decir, yo directamente estoy defendiendo al otro, no solamente aunque no valga nada para mí, sino que lo estoy defendiendo al otro porque no vale nada para mí. Y eso parece que demuestra que soy más bueno todavía que aquellos que están defendiendo al que es la víctima del delito. Porque lo están defendiendo porque es algo para ellos y se identifican y esto es lo que pareciera que está mal. Y son desajustes que van ocurriendo en la realidad de todos los días que cuesta muchas veces ver el link, ¿no? El vínculo que tienen con estas concepciones filosóficas que están detrás, ¿no? Hay una que hizo, bueno, Fabricio Tejada Rieta, que es el aborto es una agresión, que la contestamos con María en el primero de los programas. Si ustedes los buscan, ahí hicimos tres y vamos a seguir haciendo además. Y después Nando Raben pregunta, dice, es una afirmación, ¿no? Una sentencia que se refiere mucho a la Argentina, pero como tiene que ver con Latinoamérica en general y con lo que pasó en la década de los 90, me parece interesante ir directamente al punto acá, ¿no? Dice Nando que en la década de los 90 se practicó liberalismo en la Argentina y que hizo lo que desembocó en la crisis del 2001, ¿no? Y que hasta ahora no observé una respuesta contundente a esta acusación. Y yo quisiera hacer algunas precisiones sobre esto que no van a quedar simpáticas a mucha gente, ¿no? Pero yo creo que el liberalismo como grupo político está muy atrás de los acontecimientos, está muy fuera de las cosas y en una estrategia muy evitativa del conflicto político desde hace mucho tiempo. No sé por qué, además no sé si vale la pena analizarlo, pero la cuestión más importante es la autopreservación. La preservación de nuestro libro sagrado que nos dice todas estas cosas de las que estamos hablando desde que se inició el podcast que tienen que ver con nuestras íntimas convicciones. Pero de alguna manera todo esto hay que preservarlo de la contaminación y la mejor forma de preservarlo es convertirnos en monjes. Esto ya ha pasado en la historia, ¿no? Nos convertimos en monjes, nos encerramos, hablamos entre nosotros y cualquiera que salga, digamos, del convento hacia afuera y cometa algún error, y luego enseguida tenemos que descartarlo porque si no lo descartamos y nosotros no lo tiramos por el balcón lo van a identificar con nosotros y eso parece ser la explicación de por qué el liberalismo no ha funcionado. O sea, el liberalismo no está funcionando porque nosotros somos vistos como malos, como gente que hacemos cosas horribles como en la década del 90. Y vamos a ver, ¿cómo veíamos en la perspectiva de la década del 80 lo que pasaba en la década del 90? La década del 80 en la Argentina, y esto pasaba en toda Latinoamérica, ¿no? Había una economía muy socializada donde la mayoría de los medios de producción más importantes, los sectores más importantes del país, el transporte, la energía, etcétera, las comunicaciones estaban en manos estatales. En manos estatales directamente, ¿no? Inclusive los canales de radio, televisión, el estatismo era muy pronunciado y había un cierto agotamiento porque las empresas del Estado eran una verdadera catástrofe, ¿no? En la Argentina para tener un teléfono había que esperar 30 años. Si se tenía un acomodo, porque todo tenía que ser resuelto por acomodo, porque todo, digamos, era el Estado, así que la forma de que el Estado hiciera algo era ir por la ventanilla de los acomodados y conseguirlo. Con un acomodo se podía, no sé, a lo mejor conseguir un plazo un poco menor, pero en realidad bastante difícil. La gente compraba o no inmuebles, departamentos, de acuerdo a si tenían o no teléfono. Y había, se ponía, ¿no? En los avisos cuando se vendía, se ponía, este departamento tiene teléfono, porque si no tenía valía bastante menos, ¿no? Inclusive lo que decía de los acomodados hasta en las oficinas que sacaban los pasaportes o los documentos y había que conseguirse un acomodo porque si no uno se hacía una cola larguísima para conseguirlo, ¿no? Entonces estaba la cola de los acomodados expresamente, estaba la línea, ¿no? La línea de la gente que estaba para sacar su pasaporte normal y después la de los acomodados. Y a lo largo del tiempo la de los acomodados creció tanto que terminó siendo más larga que la otra. Así que no sabía nada, ni siquiera ser acomodado. Esa es la ineficiencia del Estado que se vivía en todos lados, ¿no? Y había una estatolatría bastante parecida a la de ahora. O sea, yo recuerdo en la Universidad de Buenos Aires, eran todos estatistas cuando yo empecé, en el año 82. Eso había cambiado mucho cuando terminé, en el año 87. O sea, en cinco años hubo un cambio de opinión en la universidad que fue bastante pronunciado, ¿no? Entonces pasaba también que se vivían las reformas políticas y económicas en Inglaterra con Margaret Thatcher y estaba en el poder también Ronald Reagan, que expresaba en Estados Unidos esta vuelta a creer en el mercado, en la iniciativa individual y había una ola al respecto. En la Argentina teníamos un partido que era pequeño pero que era muy influyente, que se llamaba Unión de Centro Democrático, UCD, que no se animaba tampoco al principio, nos animó a llamarse liberal porque liberal también era una mala palabra al principio de la década del 80 y después fue variando porque desde los que formábamos la juventud de ese partido decíamos no, nosotros somos liberales, se terminó, ¿no? Y estábamos bastante resueltos a enfrentar todo ese sistema y a poner cuerpo por eso. Y yo nunca vi en mi experiencia en la Argentina, que ya llevo cinco décadas, ya no estoy en la Argentina pero cinco décadas que pasé, que no vi otra época en la que hubiera tanta gente a poner el cuerpo, no solamente preservarse sino salir a la cancha a ganar o perder, ¿no? A ganar o perder. Y sí, por supuesto, tenemos la experiencia de lo que fue la generación del 37, eso que dio después la Constitución de 1853, que es una constitución ejemplar, la Constitución Argentina de 1853, ¿no? Gente que también puso el cuerpo, terminó en el exilio, ¿no? Durante la dictadura de Rosas, pero no quiero ir mucho a la historia argentina, quiero centrarme en lo que pasaba. Entonces, estaba pleno gobierno de Alfonsín, que por supuesto mantuvo todas las estatizaciones y terminó con una hiperinflación de una manera dramática, ¿no? De una manera que tuvo que abandonar el gobierno seis meses antes, después de haber perdido las elecciones del Partido Radical, y haber ganado Menem, tuvo que entregar el poder antes porque su gobierno no daba para más, sencillamente, había hiperinflación en la Argentina, era una verdadera calamidad. Entonces, apareció este personaje, Carlos Menem, que cuando fue elegido diciendo que iba a ser una revolución productiva y una dosis importantísima de demagogia, a mí me pasó como a muchos que dijimos, de este país hay que salir corriendo, ¿no? Después de Alfonsín tener a este señor, realmente sería una catástrofe. Y resulta que este señor que venía del peronismo, y de lo peor tal vez del peronismo, un día decide, empieza a dar señales de que va a hacer ciertos cambios importantes, ¿no? Bueno, en resumen, todas las empresas del Estado se privatizan, se privatizan los puertos, se privatizan los aeropuertos, se privatizan los bancos provinciales, hay en ese sentido una política de privatización muy agresiva, y hubo gente que empezó a decir, bueno, pero acá hay privatizaciones que son monopólicas, y entonces eso no está bien, que por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que hacer un gobierno si fuera, no sé, ideal, no? No tengo ningún límite, llevo al poder, ¿y qué es lo que tendría que hacer con las empresas del Estado para ser lo más neutro posible en cuanto a violación de derechos, y a su vez permitir la explosión de actividad, que significa que la gente es dueña de lo suyo, dueña de lo que hace, y a su vez responsable de las consecuencias de lo que hace. Este cambio es tan brutal en sentido positivo que hacerlo lo más rápido posible es lo mejor, si se entiende el problema. Ahora, en la política, en el gobierno de un país totalmente estatista, el problema no se entiende. Entonces aparece un gobierno que es elegido para hacer una continuidad del estatismo, que de repente decide hacer otra cosa de manera abrupta. Copia mucho de los esquemas de las privatizaciones que se hacían en Inglaterra y en Estados Unidos, digamos, se privatizan zonas. Lo que habría que hacer en realidad es cerrarlas a las empresas, ¿no? Uno agarraría esta empresa, hoy se cierra, se cierra, se cierra, se cierra, se cierra, y a su vez queda autorizado cualquiera a suministrar este servicio. Eso sería lo más rápido, porque en el mundo, un mundo con tanto socialismo, con tanto dirigismo, y los capitales están ansiosos de encontrar una rentabilidad. Imagínense encontrar un país donde no hay una empresa, no sé, de telecomunicaciones, y que de un día para el otro se pueden empezar a ofrecer esos servicios y eso tendría una altísima rentabilidad. En fin, uno puede tener muchas ideas de cómo hacer esto. La cuestión es que las privatizaciones que se hacen en esa época, muchas sí son con la concesión de un monopolio. En algún caso, como la compañía de teléfonos, era un monopolio temporal. O sea, se entendía que, bueno, le estamos encajando a los compradores del exterior una empresa que es una calamidad, que no tiene nada, que tiene sus cables pelados, y un personal. Entonces, la forma de hacerlo, para no tener una manifestación política en la calle, es darles una carta de monopolio hasta que esto cambie. De alguna manera, y la economía en sí, por su propio dinamismo, permita terminar con eso y haya una competencia abierta. Así estaba planificada, ¿no? Iba a terminar la desregulación total del sistema de comunicaciones telefónico, terminaba en el año 2000. Después, cuando, voy a adelantar un poco, cuando termina el gobierno de Menem, viene el gobierno de La Rúa en el año 2000, en vez de dejar que eso se desregule completamente, cualquiera iba a poder ofrecer cualquier tipo de servicio de telecomunicación sin ninguna zona. Hacen una regulación de la desregulación. Con lo cual, termina eliminando la posibilidad de la desregulación. Hasta hoy no existe. En otros, directamente, se ponía el monopolio y así se dejaba. En otros casos, el Estado asumía responsabilidades. Y en ese momento, la idea de este país tan estatista, o sea, lo que se le ofrecía a este país tan estatista, que tenía miedo a las privatizaciones, de una cosa que se llama servicios públicos. Así se cataloga. Una cosa que es un servicio público, es una cosa que no es que alguien produce voluntariamente, sino por obligaciones al público. Porque como el público tiene derechos, nace con derechos, porque es público, entonces hay que suministrarle ciertas cosas. Que nadie sabe quién las va a suministrar. Eso forma parte del pensamiento de la estatolatría general. Entonces, al monopolio en sí, se lo soluciona con lo que se llamaron organismos de control. Pensaba, bueno, en un mercado abierto, ¿quién controla que el supermercado suministre buenos tomates? Lo controla el consumidor, digamos, si no suministra buenos tomates, no le compran más. Que no hace bien las cosas, termina fundiéndose. Aparecen otras alternativas, y entonces desaparece. No hace falta ningún organismo de control del Estado, digamos. El mercado toma sus decisiones. Nadie puede decir que produce mejor que otros si el mercado no lo elige. No hay un criterio o parte político. Pero como estábamos en este pensamiento de la estatolatría, que estaba tan presente y tan profundo, lo que se tendía a pensar es que hacía falta un burócrata. Y que muchas veces decían, cuando alguna empresa privatizada cometía un error, había un apagón, por ejemplo, en Edenor o Edesur, que eran estas dos compañías, y se iban contra las privatizaciones. Entonces decían que acá había un problema de falta de control, y de falta del organismo de control. Se hicieron un organismo de control por cada área de privatización. Unos inútiles totales, por supuesto. ¿Qué es lo que hace un organismo de control? Es un organismo de control de las empresas eléctricas. ¿Con quién tiene más contacto el organismo de control? ¿Con las empresas eléctricas o con los consumidores? Y yo estoy seguro que todos saben la respuesta. Por supuesto, con las empresas eléctricas. O sea, un lugar donde hacer lobby y conseguir privilegios y cosas. Absolutamente contraproducente. El mercado no necesita organismos de control. El mercado necesita ser mercado. Necesita decisiones propietarias. Decisiones de gente que es dueña de sus recursos. Que decidan. No hay nada que analizar ni que pensar. No hay que hacer un proceso. No hay que hacer un expediente. No compro más en este lugar. Ese es el único secreto del mercado. Entonces, en el panorama general de lo que era la década del 80 y lo que fue la década del 90 el avance fue impresionante. Yo lo viví de esa manera y se asegura que era muy escéptico de Menem y el menemismo hasta muy entrada a la política de privatizaciones. No creía nada. Pero lo que se vio es una privatización muy grande de todas las áreas de gobierno. Fue una transformación profundísima y rapidísima. En muchos casos hecha con torpeza y con instrumentos legales dudosos. Pero se hizo. Y por el otro lado una gran desregulación de la economía. Hay un decreto que estaba horriblemente hecho que era un decreto de desregulación que decía que todos los precios eran libres a partir de ahí. Pensemos que en cada provincia en cada rincón existían colegios profesionales que establecían acuerdos que establecían mínimos, máximos que le llamaban ética al control del consumidor. Eso era el panorama argentino. Una economía mixta muy avanzada hacia el socialismo y un país que tenía una opinión totalmente favorable al Estado que pensaba que era Santa Claus y de repente aparece un señor y realiza esta transformación fenomenal. De la época de Alfonsín también veníamos con hiperinflación. Después de los tumbos iniciales un día se aparece con la convertibilidad y además después de quitarle el Estado todo el déficit de las empresas públicas la inflación desaparece después de que la habíamos vivido 40, 50 años. Desaparece de la Argentina la inflación. Esto tiene varios problemas porque ya se ha dicho sobre todo les recomiendo que busquen un trabajo de Juan Carlos Kachanosky que está referido a esto al problema de la convertibilidad que no es la convertibilidad en sí el hecho de que el Banco Central dice que por cada peso emitido tiene un dólar en el Banco Central. Por lo tanto la moneda parece ser el dólar que se convierte como en la época en que se convertía la moneda por el papel fiduciario se convertía por oro la moneda era el oro. Esto no era tan así porque parte de las reservas eran títulos de deuda o cosas por el estilo por lo tanto no era estrictamente así pero sirvió para mantener la convertibilidad. Ahora el problema es que el gasto público siguió y acá hay algo que también hay que aclarar de ese gasto público. En gran medida se asumió la deuda que tenía el sistema el Estado con el sistema previsional que era enorme había una cantidad de sentencias de reclamos como existen todavía por el no cumplimiento de la fantasía estatal del 82% móvil de que prometía que la gente se aportaba al sistema a lo largo de su vida laboral después iba a poder recibir un 82% del salario que tenía originalmente cuando estaba en el sector activo lo cual es una promesa de fantasía es un objetivo moral pero no es un objetivo no hay una razón económica por la cual eso vaya a ser posible era simplemente una promesa era una farsa estatal para quedarse con la caja de los activos que es lo que le interesa al Estado la caja de los activos las deudas con los pasivos entonces eso terminó en una innumerable cantidad de sentencias y había una deuda estatal con proveedores y una cantidad de cosas que es gran parte de ese gasto público que aumentó en la época de Menem pero también estaban los ingresos por privatizaciones y demás ¿cuál es el problema de la convertibilidad? que lo explica ahí Juan Carlos Kachanovski es que a la larga el mantenimiento de la convertibilidad más el endeudamiento porque para mantener ese Estado que no se tocó y esto hay que decirlo la parte entre comillas social lo que los socialistas le llaman social o sea el reparto del dinero público para cosas improductivas eso no se tocó porque se venía de la visión peronista digamos que la visión peronista tengo que aclarar no es la visión del partido peronista es la visión peronista la visión general de la sociedad de esto de que hay que mantener a la gente entonces de alguna manera se compensaba el hecho de que viene una política neoliberal así que seamos buenos en este aspecto y en esto coincidían todos ¿no? no había críticos a esta cuestión en mi caso sí yo criticaba esto criticaba el gasto público criticaba el mantenimiento del sistema digamos del socialismo de reparto que tiene todavía el Estado argentino porque entiendo que eso es malo para la gente propia hasta los que reciben los beneficios y para todos aquellos que están en dificultades que terminan pagando esto ¿no? el peso del Estado recae muy fuertemente sobre aquellos que están en dificultades mucho más que en aquellos que están bien ¿no? que son los que no alcanzan digamos su capacidad productiva no alcanza a cubrir el peso del impuesto el peso del Estado en la economía esos están fritos pero no son considerados siempre se ve a la sábana corta se la ve por la parte que tapa y se olvida completamente lo que pasa en los pies esto es muy común entonces digo la pregunta de si el gobierno de Menem y la década del 80 ¿no? lo que pasó en otros países también era liberal o no hay que responderlo en este contexto lo que pasaba antes lo que pasaba después fue una política de liberalización no hay que cambiar la menor duda ¿por qué a la larga cayó? porque el mantenimiento de ese enorme gasto público que se financiaba con deuda pública en general hizo un desastre sobre digamos la relación entre el peso y el dólar que provocó que una cantidad de empresas pasaran a ser no rentables ¿no? o sea es el gasto público es la que arruina al sistema ahora no está explicado así ¿no? está explicado como que el problema de la década del 90 quiero decir que este problema continuó después de que se fue Menem y la alianza que es el partido que lo reemplaza lo agrava ¿no? trata de solucionar eso con impuestos sin bajar el gasto público que es la gran cuestión hay un deterioro grande también en la segunda parte del gobierno de Menem donde ya se abandona el esfuerzo ese privatizador y liberalizador de la economía y se empieza a tener una visión más de reparto más tradicionalmente política peronista ¿no? pero si uno hace una evaluación de lo que significó era algo que no esperábamos fue un proceso de liberalización que no esperábamos ahora ¿el temor cuál es? que digan no la década del 90 eso es el neoliberalismo y como eso es el neoliberalismo nunca nos van a creer por lo tanto la prioridad es no identificarnos con eso y a mí me parece que tenemos que dejar de interesarnos por aquello en lo que nos identifican como digo yo como liberales ya estamos en el piso de la sociedad en el piso de la consideración y yo les aseguro que no estamos en el piso de la consideración por ninguna privatización bien o mal hecha ni por ninguna década del 90 estamos en el piso porque no le conviene al Estado para nada y a los políticos de todo el espectro en la Argentina pero en muchos países del mundo también inclusive los centrales no les conviene lo que estamos diciendo miren yo no creo que sea una cuestión de nuestro prestigio nuestro prestigio no juega ningún rol que prestigio pueden tener los Chávez ¿no? los los zapateros ¿no? los en fin cualquiera Evo Morales ¿ustedes realmente creen que ese socialismo avanza porque tiene prestigio? yo creo que es una gran trampa en la que caemos y nos estamos preocupando todo el tiempo por cómo nos van a ver en vez de las ideas que estamos promoviendo y nos ocupamos de huir de situaciones que son difíciles en vez de entrar en las situaciones que son difíciles hay que entrar bien adentro de esta cuestión de la década del 90 para desentrañarla y para mostrar que en realidad fue algo sumamente positivo y que terminó mal pero puede terminar mal cualquier aventura que hagamos si hubiéramos estado en el gobierno en el año 89 y nos hubieran puesto a nosotros a mí con ese plan de cerrar todas las empresas a lo mejor terminábamos todos colgados y yo tengo la esperanza de que desde el lado del liberalismo no hubiéramos sido puestos en la picota no hubiéramos sido puestos en la parrilla a juzgarnos por haber fracasado después de haberlo intentado quiero decir el hecho de que en esta década del 90 Menem y otros presidentes de la región hayan iniciado una cierta vuelta atrás que no fue suficiente nos tiene que servir como experiencia para ver qué fue lo que falló no en qué fueron malas las personas porque enseguida se cae en el análisis de la conducta y de la cuestión de si uno es más o menos corrupto y hay una cosa muy interesada desde la izquierda en tildar de corrupto a todo aquel que no es de izquierda cuando uno oía las descripciones de la corrupción de Menem todavía hasta hoy se habla de que era corrupto porque privatizó YPF las privatizaciones para ellos son una corrupción o sea lo están diciendo una ética totalmente diferente a la nuestra pero es una ética que no discutimos no discutimos la forma en que se juzga la década del 90 porque nuestra prioridad es quitarle el cuerpo a eso enseguida encapsulamos no, eso no fue liberal y no sé si se puede hacer ese juicio así tan general pero digo me parece que si lo comparamos con la década del 80 con la década del 70 con los militares con los civiles si lo comparamos con cualquier cosa que haya pasado desde Perón hasta el año 89 yo creo que fue una maravilla y alguien dirá hoy ahora dice esto Venegas dice esto y ahora todos nos van a decir que somos responsables miren que digan lo que quieran porque no hace falta que hagamos nada mal para que digan lo que quieran de nosotros nos lo dicen por las cosas que hacemos bien y yo creo que cada vez que nosotros intentemos como grupo si es que lo somos no sé también tengo esa duda que intentemos algo va a haber fallas marchas y contramarchas y gente que se va a tentar y que se va a equivocar y se va a perder en el camino esto es parte de la cosa ahora yo siempre recuerdo que la Argentina en el año hasta el año 1853 estaba absolutamente perdida tan perdida como estuvo la Argentina después del peronismo y hasta el año 89 que pasó esto y la cosa parecía imposible los liberales estaban en el exilio y de repente aparece un caudillo del propio sector rosista del partido federal que llamaba Urquiza de que desde Entre Ríos compra una constitución que le propone Juan Bautista Alberdi Juan Bautista Alberdi le dice a este caudillo que no tenía nada que ver con el liberalismo no salía de ninguna prestigiosa institución defensora de la libertad era un caudillo que tenía cosas si quieren cuestiones morales bastante objetables pero este señor Alberdi le escribe una constitución un proyecto de constitución nuevo donde en vez de pensar en cómo vengarse de la dictadura profunda dictadura rosista en la que estaba metido el país en vez de resolver la cuestión a través de la persecución a las personas y demás cómo resolver el problema constitucional de la relación entre el Estado y el individuo y es este caudillo el que da la posibilidad de esta constitución o puedo pensar también en la carta magna que se le quita a un gobernante absoluto y el avance constitucional viene a través de pactos y de cosas que no es que se celebran en altares de la libertad y la pureza la pureza nos hace mucho mal es la pureza platónica le voy a recomendar mi libro para eso hágase tu voluntad yo hago mucho hincapié en eso en la cuestión de nuestra relación con las ideas puras y yo a mí parece que la libertad no se juega en la relación con las ideas puras se juega en la relación con la realidad no es una pelea con las ideas es una pelea con la realidad para empujarla a veces puede uno tener la posibilidad de instalar una completa economía de mercados no sé puede ser una gran maravilla cuando pasa algo muy disruptivo como eso que les estoy contando que pasaba en la Argentina pero a veces simplemente conseguimos un guardia que nos venda unos chocolatines y estamos en un campo de concentración y eso tiene que ser tomado como una bendición a mí me parece que con esta visión pasa esta idea pura de la libertad como la virtud individual de los liberales que no importa nada lo hemos dicho muchas veces en el mercado la virtud la bondad la generosidad de las personas no es que juega un rol juega un rol los incentivos y yo creo que para los liberales si somos más puros más buenos o no más buenos yo creo que somos más o menos el promedio general no creo que juegue ningún rol lo que juega es el éxito que tengamos en convencer de esto para que las cosas cambien pero digo ustedes habrán visto muchas veces cómo ven los socialistas a la revolución industrial como un problema porque ellos ven a la gente muriéndose de hambre viviendo en condiciones de hacinamiento y demás lo que no tienen en cuenta nunca es de dónde viene esa gente viene de la muerte de hambre no en sentido figurado sino en sentido estricto entonces pasan de una situación peor en el campo donde realmente están soportando una hambruna a vivir en condiciones donde tienen mejores ingresos y donde al principio obviamente de hacinamiento porque fue realmente una explosión y eso lo juzgan como un mal es la visión de la catástrofe de la revolución industrial ¿por qué? porque comparan ese hacinamiento con el ideal de vivir cómodamente sin ningún problema y no con la alternativa que realmente tenía la gente que era morirse de hambre en el campo y yo creo que a veces el liberalismo caemos en esa visión idealista igual respecto de la política entonces en vez de tomar las cosas que pasan en política de acuerdo a si van en el buen sentido o van en el mal sentido lo comparamos con el ideal y en general somos mucho más estrictos con aquello que es positivo que con aquello que es negativo mucho más estrictos yo comparo por ejemplo cómo se juzga o se tolera el no cambio en nada que está haciendo Macri en la Argentina respecto de todos aquellos cambios que se hicieron en la década del 90 yo no veo tanta gente preocupada por gritar que Macri no es liberal que no lo es como la que está preocupada por gritarlo respecto de Menem me parece que esto tiene que ver con eso con la cuestión de la autopreservación como Menem parece que tal vez se parezca un poco a nosotros tenemos que diferenciarnos para que no nos confundan entonces la cosa se hace un poco más violenta nos interesa más pero yo quiero hacer esta observación eso es para preservarnos a nosotros no para preservar al liberalismo a mí el proyecto preservarnos a nosotros me parece muy poco interesante yo me parece que es mejor preservar la libertad entonces si jugamos a lo que es positivo con el ideal y encima le ponemos la vara más alta estamos haciéndole el trabajo a los enemigos de la libertad todo el tiempo hay una discusión que yo recomiendo no solamente a los argentinos a todos es una discusión que se produce entre el verde y Sarmiento sobre justamente se llaman las cartas quillotanas lo van a encontrar el libro y las mil y una o las ciento una ahora me confunden el número es un ida y vuelta entre Sarmiento y al verde donde discuten en gran parte la política de lo que pasaba en la Argentina y en gran parte al propio Urquiza que Sarmiento lo veía como alguien nefasto y al verde le explicaba ese señor es el que hizo posible la constitución de 1853 y me parece que ahí está la clave por lo menos tuvo una gran influencia en mi visión política ese libro mi visión sobre lo que pasó en la década del 90 también entonces hoy por hoy Menem y la década del 90 en general en otros países ha sido demonizada ha sido demonizada por la izquierda porque la izquierda la odia a esa época la odia porque fue el único momento en que la estatulatría general se puso en duda y se fue en otro rumbo tal vez se dio un paso y te tendrían que haber dado 10 ese no es el asunto se dio un paso que yo nunca había visto no lo había visto en gobiernos que anunciaban que iban a hacer esos cambios y que nunca los hacían no los hacían nunca este gobierno lo anunció y hizo grandes cosas entonces la izquierda odia eso es lo que pasa en el 2001 y lo que pasó en el chavismo con todo este reverdecer de la izquierda del socialismo más ladrón imposible de latinoamérica una consecuencia de la maldad de la década del 90 yo creo que no yo creo que no por supuesto esa gente lo que más odia es a la década del 90 pero eso nos tiene que poner nosotros a odiar más que nada a la década del 90 yo creo que es una guía en realidad ustedes fíjense cómo ve la izquierda a la década del 90 y se van a dar cuenta que en realidad ahí ellos tienen una debilidad es una debilidad que en la que hay que estar muy atentos les preocupa mucho la década del 90 y nosotros huimos y a mí me parece que eso no está bien porque no hay que quedarse en vez de huir para decir que nadie es el adalid de la libertad puro dejémonos de buscar al adalid de la libertad pura no está el adalid de la libertad pura la lucha por la libertad es una lucha con la política y la política es sucia entonces a veces sí tenemos un acto fundacional maravilloso redactado por Mises no sé si a veces me parece que muy pocas veces pero en general es un trato con los bandidos porque la libertad hay que obtenerla de los bandidos y a veces se ataca y se cortan las cabezas y a veces se negocia y en eso estamos sujetos a ser juzgados todo el tiempo y me parecía importante hacer esta me fui porque pensaba contestar más preguntas las vamos a tener que seguir contestando con María pero me parecía importante que empecemos a hacer un análisis del realismo de lo que somos y lo que no somos primera cosa no somos tan importantes como para que nuestras virtudes o nuestros aciertos nuestra genialidad vaya a cambiar las cosas segundo hay un devenir de los acontecimientos que nos excede totalmente y hay un sistema de incentivos que está en nuestra contra que es el incentivo estatal que también fue pensado del liberalismo clásico como la solución este sistema de poder unificado va a ser usado para defender los derechos individuales eso no se cumplió en realidad es otra cosa es un centro de intereses que están totalmente contra nuestros pensamientos o sea tampoco depende tanto de nosotros el cambio pero me parece que tenemos que ver las cosas de la política con más oportunismo que idealismo que oportunismo es una palabra que suena mal pero yo creo que en la política se juegan mucho las oportunidades uno puede aprovechar las oportunidades para las cosas más bajas o para las mejores cosas es el agujerito en la pared que aparece en la cocina del campo de concentración que nos permite salir convencer al cocinero a veces no está a la mano convencer al cocinero pero está el agujerito en la pared y yo creo que es algo que vale la pena que debatamos y los invito a que dejen sus opiniones que muchas van a estar muy en contra y hay mucha gente muy asustada miren esto pasa se dice la palabra menem en la argentina y la gente se queda callada o dice algo en contra porque parece que hay una cierta obligación ese es un sistema de disciplinamiento de la izquierda que a mí me tiene podrido y del cual nunca me voy a agachar realmente no lo soporto así que eso lleva a pelearse con gente de la izquierda y con gente de este lado también que como está asustada tiene que diferenciarse de uno rápidamente y aclaro no sería necesario yo no cero estoy cero en la posibilidad de idolatrar a menem a mí me vuelve loco la forma en la que lo han convertido en demonio cuando después están dispuestos a estar con gente que no le llega ni al talón de los zapatos en cuanto al objetivo que nosotros estamos tratando de lograr que es una vida de mercado es una vida en libertad hay mucha gente que piensa cuando digo de mercado no estoy hablando de ética no no si estoy hablando de ética lo que pasa es que hay gente que cree que cuando hay plata de por medio no hay ética y yo creo que sí esa es la gente que cree que cuando hay poder de por medio hay ética yo creo que no entonces es bastante difícil la discusión pero no sé quería entrar en este tema me quedé mucho en la cuestión de la década del 90 seguiremos en otros episodios hablando de preguntas difíciles dentro de este listado o de otras cosas que nos sugieran con María Blanco así que bueno se me acabó el tiempo y espero sus opiniones realmente los despido hasta el próximo episodio y no dejen de compartir en sus redes sociales tanto digamos la versión que saco a través del canal de YouTube como en iTunes como en Evox o en nuestra página josevenegastalks.com contamos con la difusión que ustedes les puedan dar muchísimas gracias y hasta el próximo episodio no olvides de difundir este contenido en tus redes sociales y dejarnos tu opinión suscríbete a través de iTunes iBooks o YouTube sigue todas las novedades en josevenegastalks.com dos centenegastalks dos centenegastalks novedades en josevenegastalks.com novedades Gracias.